El financiamiento de los partidos políticos es un tema que se encuentra en la discusión sobre varios sectores. Juristas y el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardoza, se unieron al debate sobre la importancia de transparentar los fondos que llegan a los partidos políticos y que esa información sea de conocimiento público. La transparencia en el financiamiento de los partidos políticos es una necesidad que ya no se puede seguir dilatando y que necesitamos a través de ella ir fortaleciendo nuestra democracia y tratar de minimizar, porque nunca se va a poder eliminar, el riesgo de que los partidos estén recibiendo dineros procedentes de actividades ilícitas. Esto no es atacar a los partidos políticos, es prevenir enfermedades de los partidos políticos, es tratar de mantener un sistema saludable. Para el abogado José Luis Lobo Castelar, se debe tomar ejemplos de países desarrollados. De que pueda ser o no anónimo sabemos nosotros que acá el que da dinero después puede esperar o pedir un favor. Mientras tanto, para otros sectores lo ideal es fortalecer al Tribunal Supremo Electoral para un mayor control del financiamiento de los partidos políticos. Falta una unidad de fiscalización que tenga personal capacitado y los recursos suficientes para auditar en el campo a los partidos. Diferentes sectores se están pronunciando en cuanto a la importancia de la transparencia del financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, existe una sentencia latente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena a los mismos entregar la información al Tribunal Supremo Electoral, ya que esta institución tiene hasta el 31 de diciembre para entregar toda la documentación pertinente. Nosotros tenemos los balances de los partidos. Vamos a tener que verificar el balance, cuánto, por ejemplo, es lo que recibieron en concepto de donación privada y confrontarlo con los listados para ver si coincide la cantidad de dinero recibido con la que recibieron de los listados de donantes. Por el momento, la Sala de lo Constitucional ordenó suspender el financiamiento de la deuda política a todos los partidos. Wilson Oliva para TELEDOS.